Miga, échale más agua a la sopa Porque vienen a almorzar Agustín con Juan Gabriel Diana con sus 30 hijos y con su esposo Manuel Y también van a almorzar Piedad con Don Rafael Y por allá me contaron que son de muy buen comer Miga, échale más agua a la sopa Y el gustador, mijo, hay que échale gustador A gustar en este diciembre Miga, échale más agua a la sopa Van a venir a almorzar la familia de Don Bruno Son 50 hay que atenderlos pa' que no hablen mal de uno Almorzar también vendrán los 20 hijos de Quiceno Me les sirve almuerzo a todos pa' que se vayan bien llenos Miga, échale más agua a la sopa Tiene mucha gente pa' en casa Ojo con el perrito Pa' lo sobrado mi madre ¡Claro! Y el gustador Miga, échale más agua a la sopa Luis Carlos y también Jenny van a venir a almorzar Échale 10 baldes de agua para que pueda alcanzar Y con todos los invitados para empezar a servir Y toditos mal contados sumaban como 3 mil Miga, échale más agua a la sopa 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 ¡Bravo!